yo burro increíble le cayó la apuesta de rubens viste como se fue para abajo y son de los pros que quizá tiene tener jugadores tan experimentados claro no totalmente de acuerdo es un poquito de el contraste que hay entre las dos escuadras de las cuales estaremos castellando para todos ustedes me parece que el primer dragón irá para la causa de rainbow seven en estos primeros seis minutos de la partida y el primer objetivo va directo para el arco iris así es que pues saca una ligera ventaja de oro pensaría que con los coaches como misa que también los dirigió en klg pues tendrían un poquito más de oportunidad ya veremos cómo les va por lo pronto a nate no le está yendo muy bien el carril superior es mm ugu dice los casters son actores cantantes modelos filántropos el futuro por favor que no hacen estos casters la mejor transmisión solo por este país y cuidado aquí es que eso cuidado cuidado que se acercan ahí está reciente para defender los trae que no hace absolutamente nada se queda quieto toma el pasaje oscuro y se retira con lo último que le quedan y que llega tarde y no pasó nada un poquito de reflejo que luego puede aguantar un poco más en contra del buen pero no de repente se regresa el carril superior y no no pasa nada y cuidado que aquí en el carril central en la primera sangre mal parado odi que le tira hasta el destello saca el asesinato consigue la primera sangre pero le entrega también un asesinato a plugo porque no sé qué es lo que habrá pasado aquí en el que traía el heraldo van a dejarle el heraldo a nati uno contra uno a ver si con ese sí puede sí yo creo que sí aquí está el pan aquí está el gol y gol y el dragón y fueron a soltarle ahí un heraldo que apenas va a hacer presencia en ese carril superior el dragón es entonces para r7 lo consigue odi junto con ceo presión en el carril central ya dio el tope el heraldo pero es lo peor del reo para llevarse las taquitas en sus últimos golpes ya la diferencia no es tan grande pero aún así es un nivel más o menos de oro a favor del equipo de resultado en la bungla que encontraron completamente solo hazlo que lo resiste que aguanta todo el daño y ahora quien quedó abandonado fue frost strike querían el asesinato salieron asesinados se fueron cacheteados de la jungla de r7 jugada demasiado agresiva me parece de jet que la pensó la soñó el lado y es como que estoy viendo de verdad que estoy viendo y aguantó slow con el tank es que aparte también se seleccionan al tank en su objetivo no le caen encima al pues al más duro de todos y ahora también el tank que tiene destello ya ya va a poder sobrevivir cualquier otro intento que tenga aquí hacia él y este es otro heraldo no pues no importa si tiramos en la base del heraldo pues otra vez para que lo vuelva a hacer el equipo de r7 estuvo bien porque es lo que busca normalmente lo tiras más cerca para obligar que alguien defienda y tener un poco más de probabilidad de poder hacer el objetivo que estás buscando porque obligas a que el otro equipo decida o si defiende el heraldo o si va a defender el objetivo en este problema el problema acá es lo tiran desde la base de la diferencia de oro solamente una buena pelea que necesita que etcétera etcétera no pero el gran problema lo mismo que veíamos conecten por más que estén cerca en el oro pues el tema de objetivos y prioridad y la manera de cómo manejar el mapa cuando está haciendo reciente ya reciente está haciendo lo que se le da la gana porque no hay respuesta por parte de get por más que estén allá atrás y que y que no estén tan lejos en el oro mientras ellos no presionen o provoquen algún error no va a cambiar la cosa ahí va fix cuidado atrapó a guarangelos guarangel le responde un poquito de magia va a ser dragón para rainbow la superestrella de esa serie que todos vimos r7 sigue jugando hacia la zona inferior no presionaron arriba como esperaba simplemente rotaron de nuevo para abajo cuidado 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 que en el 2 contra 1 guarangelos pega muy duro no sabía ya si escupirle a guarangelos porque iban a reventar a fix y ahí está el heraldo que viene a presionar el carril central va a pegar tranquilamente frost strike perdón salieron ellos castigados net que también ya la pierde en el mano a mano cuidado aquí en contra de su juan cuidado con bardito intentando ante odi pero todo y eso es lo quien se lo lleva la teleportación de guarangelos nada más para ver a ver si señor va a caer aquí agarraron a bardito le pegaron fuerte otro asesinato más para r7 tres dragones y esta torreta siguen 21 21 mi querido sky shock no 21 21 todavía por eso la producción pero cuidado ahí en la jungla poquito que se viene a armar aquí en la jungla excelente lo que hacía su guan le cae encima el solo a tres está aislando para los a dos jugadores es bardito es bardito y fix los primeros que caen y es que guarangelos el solo el solo termina aislando al carril inferior de get a fix y a bardito nada más que hacer su juan que le cae en el dragón es mucho el daño que tiene es mucha la diferencia que hay en este momento y los otros tres le brincaron a su juan y nada que hacer salieron corriendo a la vida es más fácil vista señores distorsión del entorno hacia donde ni el cámara lo sabía y estamos haciendo ahí mi hermano hay que respetar hay que respetar las habilidades que tiene el rival los expertos se pelaron todos vivos no había nada que hacer los había tomado por sorpresa r7 y ahora es intentar de nuevo el varón hay sorprende guarangelos otra vez pero puedes dejar estos dos solos estos dos se van a encargar de todo el equipo el orgullo veracruzano con el asesinato doble se lleva a nate se lleva a plugo y esta va a ser el bueno que no era blitzcrank porque los mataba los tres con ese gancho se arrepiente de lo que hace bardito guarangelos castiga pero eso juan quien castiga quien sentencia y este es el varón para r7 si termina ha sido una gran gran jugada para r7 pablo kai desafortunadamente no jugaron sus dos juegos porque si no yo creo que también salían a los dos le da una semanita más para replantear algunas cosas pero no lo va a hacer le da un asesinato a fix me parece que es el primero que consigue minuto 28 presionando en contra de la base lo que se pueden hacer algo son ellos dice la vamos a iniciar le van a hacer el favor aquí porque voy a estar bueno pero ya llegó su juan juanito soy juan a la asesinato doble con el asesinato guarangelos que se lleva a uno ceo que se lleva a otro y esto ha sido un ex terminio a favor de r7 dragón y me parece que esta va a ser la partida se acabaron las cosas por acá sky pablito me parece que esto ya es partida para r7 sin problemas son juan juanito soy juanito de veracruz haciendo de las suyas con el empuje dividido ya están los últimos los minios en la torre primera torre del nexo que cae segunda se acabó se acabó acabó nada más que hacer ahí queda 13 a 3 la partida a ver si no se llevan otro asesinato por aquí pero el nexo está completamente expuesto 6 ceros o juan el de jalapa veracruz rompiéndolo todo en la l l a 6 0 0 4 nate 0 3 los trae la verdad es que get pues